Yo, que es lo que, a él y el torreno, con Mr. Willy, poniendo claro a todo tu guarre, y es que más tostado que yo, y es que más tostado que yo, y es que más tostado que yo, más nega, más nega no hay uno, es que más tostado que yo, es que más tostado que yo, es que más tostado que yo, más nega como yo no hay uno. Sin cuidado, que llegó el más tostado, mírame mal pero quédate callao, breo, no hable mierda, que usted no es ni de agua es panky, siga cantando dembow con su bro de Sanky Panky, voy que tú te cagas, si yo ratrillo, yo no me encaquillo, guarrepollo con moquillo, yo te malagradecio, es que te ha quedado, mejor ven a pagar el tema, que hiciste fiao, como no lo pagaste, te pusiste a hablar a difamar, que no teníamos calidad, sigue forzando, con la gente dura, tu muerte lenta, pero segura, basura, yo vine a darte sepultura, yo soy real jejo, yo represento la cultura, vine a jolcarte, como una anaconda, después de todo dudo de que corresponda, tu nota de tiempo, tu nota en la onda, y cuando me ve en la calle no te me enconda, es que llegó el que todo lo apoca, ustedes no dan nota, ustedes tanquillao porque soy el mejor de moca, si subo un estado se quillan y lo comentan, no te cuido sin venta, que aquí se te arrepienta, te va a morir si la fuerza bruta uso, hablando mierda y jr te la puso, por más que ustedes canten, no son iguales, raso hagan el saludo a los generales, a los generales, y es que más totao que yo, y es que más totao que yo, y es que más totao que yo, más nega, más nega no hay uno, es que más totao que yo, es que más totao que yo, es que más totao que yo, más nega como yo no hay uno, hablándome de drogas, de la bomba del menudo, tú eres como un papel de baño con el que yo me liperculo, mi letra y mi lírica son demasiada duras, sigue tú en lo tuyo, en J y en Fritura, y te el Willy subí una foto y empezaste a comentar, declarándole tú la guerra, pero tú no sales con nadie, ahí fue que el amacate, novato, metiste los dos pies, en un solo zapato, todos los pleitos no se echan, y más el de perder, declaraste tú la guerra, para después no responder, es que tú eres como el Kipe, que no coges cabeza, JR te la puso, levanta cabeza, no los drontas de tranquilo, que yo ando con los míos, yo sé que tú estás quillao, porque el movimiento es mío, y tal Willy quien es ese, un tal Brevo en sí, di que es rapero, ese es wannabe, ellos di que son duros, y no son duros na, cuando suben a tarima, lo que suben es a bocear, Trope, Brevo en sí, ustedes no son raperos na, con nosotros no, con la compañía de nosotros no, con Futurista Estudio no, Willy la fama, la sensación, el profeta, hay genio en jefe, controlando todo, Verón trabajando, Lobo Cano 54.com, Alfredo Paulino, Ángel y el trueno, metiendo manos como él, que es lo que, Mr. Willy de este lado, con Ángel y el trueno, usted no es de nada, Palomo, y le hicimos esta chinchita, por respeto, y porque el público lo pidió, pero usted no está de tiempo, usted y el dropperos son raperos, que es lo que, tu flaquito Martínez, tu Real Money, Franci, la gente del norte, Willy Sánchez, la verdadera rabia, Saúl la rabia, el Tátilo, Edgar en la parra, Luis Jordan, Yuleyvi, el patrón, Wilky, el guarra, de lo mío personal, A-J-R-R, el nuevo, la gente de la habitación del tiempo, Javierito, esto es por respeto calle G-R-O, nosotros sí representamos el verdadero J-Pa, ustedes no son de na', y cuando me ven la calle, no te ashoche, Palomo, Meki, ¡Gracias!